Hola amigos de YouTube, aquí seguimos otra vez con la radio Phyllis BF401A. Ahora, ¿pensabais que me iba a quedar tan a gusto con ese zumbido y con el funcionamiento que estuve observando en el ojo mágico? Pues no, pues no. Casualmente ayer estuve viendo una radio que tiene su ojo mágico original y estuve viendo cómo funcionaba durante la excursión de la sintonía de la radio. Y entonces me di cuenta de cómo tenía que funcionar este ojo mágico imitando a un ojo mágico verdadero, de tubo, de vacío. Y aparte, bueno, pues llamé también al dueño de esta radio, le expliqué el problema que había con el zumbido y le pedí que me la dejara cuatro días más para revisar este tema del zumbido otra vez. Porque no me he quedado contento, no me he quedado contento. Así que yo no sé si voy a sacar el tema del zumbido, no lo voy a sacar, pero sí que voy a investigar por qué se está produciendo ese zumbido en la radio y si es normal o no es normal. Y si es un defecto, pues lo solucionaremos. Así que vamos a desmontar otra vez toda la radio. Hasta dentro de un rato. Ya he sacado el chasis de la radio completamente y lo primero que voy a hacer va a ser quitar eso de ahí, porque no es original de la radio y eso no es lo que está causando el ruido del zumbido en el altavoz. Y además, pues como vimos, poquita cosita a hacer. No ayuda apenas a eliminar el problema del ruido. Así que lo que voy a hacer va a ser quitarlo y dejar todo el circuito tal como estaba en un principio. El trozo de madera es para sujetar el frontal y ahora colocaré aquí en el lateral el otro tirante para poder dejarme ahí todo despejado y volver a colocar todo tal como estaba. Ya he sacado la tarjeta y ahora voy a proceder a colocar todo tal como estaba en un principio. Ya tenemos el circuito de la válvula UL41 tal como estaba inicialmente. Ya estamos en el punto de partida para intentar otra vez localizar dónde se está produciendo el zumbido. Ya he vuelto a colocar el trozo de maderita aquí que me mantiene el frontal tenso para que no se me salen las cuerdas del dial. He colocado también las válvulas y ahora voy a dar la vuelta al chasis para poder ver toda la circuitería por debajo. Voy a hacer una inspección visual y voy a intentar recorrer todo el camino de la señal desde aquí desde la UAF42 la salida hasta la UL41. A ver dónde se está generando el ruido. Bueno pues ahora tenemos un problema nuevo añadido y es que ahora la radio no sintoniza. No sintoniza una sola emisora. Y bueno me he puesto a investigar un poco el tema del circuito de filamentos de 50 Hz de filamentos porque es un circuito que va en alterna y he descubierto una cosa bastante rara y es esta conexión de aquí para que la veáis. Esta conexión de aquí que va a esta resistencia y no sé si irá alguna otra por ahí ahora lo miraré. No sé si irá a esta de aquí también. Pues esto no lo tengo localizado en el circuito porque ya os he dicho que el circuito, el esquema que lo tenemos aquí, este esquema no coincide con el de esta radio. Es parecido pero no coincide. Y he observado que por aquí, por este otro contacto, aquí hay un cable de color blanco, no sé si lo veréis ahí en este lateral. Y he seguido el cable blanco y el cable blanco va a terminar en esta arandela que hay aquí, en esta arandela donde está el condensador. Y resulta que esto pues no hace contacto. Esto no hace contacto a masa. Y se supone, se supone que debería de estar haciendo contacto a masa. Se supone, ¿vale? Pues claro, como la radio ahora no me sintoniza, pues ahora no lo sé. Entonces lo que voy a hacer primero va a ser localizar dónde está la avería por la cual ahora la radio no sintoniza nada, ni una sola emisora. Y después veremos lo del ruido. Aquí las cosas parece que en vez de arreglarse, cada vez se complican más y más y más. Aquí seguimos haciéndole ingeniería inversa a la radio y viendo pues a los circuitos como están conectados entre sí. Y hemos llegado aquí al transformador de audio. Y aquí en el transformador de audio pues lo he descableado para dejarlo aislado y comprobar qué circuitería tiene. Porque me interesaba mucho este terminal de aquí en medio, que no tenía claro lo que era. Y no lo tenía claro hasta que vi que ese terminal de ahí en medio, que lo he pintado aquí en este lado, pero no está ahí, va conectado con la resistencia de un K y tres vatios. Una gordota que habréis visto por la parte de abajo de la radio. Bueno, pues he hecho el desmontaje de esto, me he puesto a comprobar y efectivamente, efectivamente, mirad. Este es el transformador anti zumbido y en el primario tenemos uno, dos y tres cables. Y este aquí, que es la derivación de los dos semidevanados, ¿vale? Bueno, pues los dos semidevanados los tenemos uno, dos y tres. Este contacto, este contacto pertenece aquí al primario. Y en este otro lado tenemos un contacto y otro contacto que pertenecen al secundario, que son estos dos de aquí, ¿vale? Entonces, como una de las cosas que me interesaba a mí era algún día desmontar un transformador de estos anti zumbido y hacerle ingeniería inversa y sacarle todos los parámetros posibles para ver cómo están construidos, pues ahora que tengo ya este transformador aquí suelto, lo que voy a hacer va a ser hacer un corte aquí en el vídeo. Voy a hacer una ingeniería inversa de este transformador y luego, como termine de hacer la ingeniería inversa, seguiré con esta radio, con el tema de la avería por la cual no funciona ahora y no se oye ninguna emisora. Y después veremos a ver por qué hace el zumbido que hace cuando sí que posee, yo estaba equivocado, sí que posee un transformador anti zumbido. Y no tendría por qué estar haciendo el W ese que hace. Luego algo hay mal por ahí por la radio, algo hay por ahí mal que habrá que revisar. Pero mientras tanto voy a hacer eso que os he dicho, ¿eh? Voy a estudiar ese transformador y luego continuaremos. Bueno, pues ya está estudiado el tema del transformador y lo podéis ver aquí. Estos dos puntos son los del secundario del transformador. Por aquí tenemos la salida a la placa de la válvula. Por aquí se conecta la placa de la válvula de audio, de la última, de la UL41. Por aquí nos entra la tensión de voltaje de corriente continua que proviene de la fuente de alimentación, del cátodo de la UL41. Y por aquí sale el voltaje que alimenta a toda la radio, a todo el resto de la radio, a través de la resistencia de un kilo ohmio y tres vatios. Luego el transformador está correctamente montado y no hay ningún problema. Así que ahora voy a volver a rehacer todo el cableado que tengo aquí. Voy a colocar la radio como estaba y voy a intentar buscar la avería por la cual la radio ahora no recibe señal ninguna de ninguna emisora. Bueno, pues mirad, acabo de terminar de montar el transformador. He vuelto otra vez a probar la radio y aquí tenemos la radio como al principio. Otra vez recibe señal y seguimos con el zumbido. Así que ahora voy a dar la vuelta a la radio y voy a mirar por debajo a ver dónde está este famoso condensador que no encuentro por ninguna parte, que es el C12. Este condensador tiene que estar en el circuito porque está todo. Ya veo que tengo transformador anti zumbido. Veo que tengo la línea de reparto para las válvulas, tanto para la una como para la otra. Y me falta este condensador que no lo encuentro, el C12. Fijaros que he señalado todos, todos los que he localizado, todas las piezas que he localizado, las tengo señaladas por un circulito. Y el C12 no aparece por ninguna parte y creo que ahí va a estar el fallo. Así que voy a localizarlo aquí en la radio por la parte de abajo. Bueno, me ha ocurrido una cosa a la mar de interesante y es que he ido a colocar ese tablero para soportar el altavoz, que a su vez soporta el frontal y quitar el tablero lateral que tenía aquí. Y aquí debajo, donde está el zócalo de la UL41 por la parte de abajo, se ha producido un fogonazo y se ha oído un plas. Pero no sé a qué se debe y la radio sigue funcionando tal cual. Solamente ha sido el fogonazo y el plas. Así que habrá que mirar ahí debajo a ver qué ha pasado, porque eso tampoco es muy normal. Como si hubiera habido un mal contacto o algo. Y el caso es que a la válvula, pues apenas la he tocado. Bueno, pues voy a apagar la radio y voy a colocarla vertical para poderla revisar por debajo otra vez. Aquí estamos otra vez, otra vez más, con la radio por la parte de abajo. Y aquí podéis ver la resistencia de un kilo ohmio y tres vatios de potencia, que a través de este cable blanco que está aquí soldado, es a donde va a la derivación, a esta derivación del transformador antizumbido. Y lo que voy a hacer va a ser hacer dos cosas. Una, volver a investigar a dónde va este cable. Porque este cable, no sé por qué, alguien lo desconectó, lo mismo que desconectó este otro cable, que ya conecte yo en su sitio, pues este cable alguien lo desconectó y a saber a dónde va. Hay que localizarlo. Y también vamos a localizar dónde va conectado el C12. Porque ya me estoy convenciendo de que este esquema es realmente el esquema de esta radio. Lo que pasa que claro, en un principio no entendía que este punto de aquí estuviera metido en este lado. Eso fue una cosa que me intrigó bastante. Y tampoco entendía que faltara este condensador. Y tampoco entendía que estas resistencias no estén conectadas ahí, sino que estén conectadas en este hilo. Y esto sí que es cierto. Estas resistencias no van conectadas a este hilo de aquí, van conectadas a este. Bueno, pues vamos a ponernos manos a la obra, a hacer ingeniería inversa una vez más. Y cuando tenga localizado a dónde va este cable y a dónde falta el condensador C12, que es de 100uF, y habrá que averiguar de qué voltaje, pues os lo cuento. Hasta entonces me voy a quedar a trabajar yo solito. Bueno, pues ya he descubierto, por fin, dónde va este cable y qué pasa con este cable. Y todo tiene que ver con este potenciómetro. Que este potenciómetro, como ya dije, no es el potenciómetro que está aquí original, sino que este potenciómetro es un potenciómetro que alguien ha puesto aquí en sustitución del original. Así que, como explicaros el problema que hay aquí es un poco complejo en esta zona, pues lo vamos a ver todo mejor en el ordenador. Vamos a ver lo que ocurre, qué es lo que hizo el que reparó antes que yo esta radio, y cómo cambió el potenciómetro ese, y qué tipo de potenciómetro es, que es un potenciómetro con una salida derivada, que esto pocas veces lo habréis visto, pero yo os lo voy a explicar. Y vais a ver claro el problema que hay, y cómo os lo solucionó el individuo que lo hizo, y la solución que al final le voy a tener que dar yo. Así que vamos allá. Este es el circuito completo de la radio BF401A de Philips, y la zona en la que vamos a estudiar lo que está ocurriendo es la zona que está delimitada por la línea de color rojo. En la siguiente figura podéis ver esta parte de la red ecualizadora de audio del preamplificador de audio, en el cual se indica por dónde entra la señal de audio una vez detectada desde la frecuencia intermedia, y que ésta ataca por el punto A al potenciómetro de volumen, y da salida hacia el circuito del ojo mágico. Por el punto C, que es el cursor del potenciómetro, sale la señal atravesando el condensador C29 hacia la reja de control de la válvula preamplificadora. En el punto D tenemos una derivación de la resistencia del potenciómetro hacia la red de ecualización, y por el punto B tenemos el potencial de referencia que entregan las resistencias R26 y R27, que tienen un valor respectivo de 15 y 18 ohmios, muy bajitos en comparación con el valor total de la resistencia del potenciómetro, que resulta ser de 275 kOhm más 75 kOhm, un total de 350 kOhm. Ahora vamos a ver un par de potenciómetros reales de ejemplo de este tipo de potenciómetros con derivación. En esta imagen podemos ver dos ejemplares de potenciómetro con derivación, siendo que el punto B es el punto de referencia, por lo que al mover el cursor entre A y B, y desde A hacia B, disminuiremos la resistencia entre B y C, y viceversa al mover el cursor desde B hacia A. Mientras tanto, el potencial entre la derivación D y la referencia B se mantendrá constante, independientemente de la posición de C entre A y B. Volviendo de nuevo al problema de esta radio, vemos que la radio originalmente tenía un potenciómetro con derivación, pero por algún motivo, algún reparador de radios, hace mucho tiempo, quitó el potenciómetro original, lo sustituyó por un potenciómetro normal sin derivación, y así es como dejó el circuito. Elimina la conexión D al potenciómetro original. Ese es el cable que hay suelto en la radio, que está conectado a C37. El terminal B de referencia del potenciómetro lo conecta a masa, y deja suelta la conexión de referencia que entregaban las resistencias R26 y R27. ¿Y qué hace entonces con el C37 que le queda con un electrodo sin conexión? Pues lo que hace es unir el electrodo suelto del condensador con el punto suelto que le queda entre R26 y R27, unión que está representada por el hilo de color naranja, y en verde podéis ver el hilo que está suelto dentro de la radio. Bueno, pues ahora que hemos visto ya el problema que tenemos con el potenciómetro, con el potenciómetro no puedo continuar para reparar la avería que hay aquí, en cuanto a la parte de ecualización. Así que he continuado con el tema del zumbido, y me he dado cuenta de que el C12 está en paralelo con estas dos resistencias que son la R10 y la R11. La R10 y la R11, por ingeniería inversa, las tengo localizadas aquí, son estas dos. Y este es el famoso cable que va por allí, que luego se mete por allí y que termina aquí en la chapa del condensador, ahí en la chapita, y que no va a ninguna parte. Pero iba, iba. Yo os voy a explicar por qué iba. Yo pensaba, yo pensaba que este condensador, el del tubo este de aluminio, eran estos dos condensadores, y no es cierto. En el tubo de aluminio tenemos uno, dos y tres condensadores. Bueno, en el tubo de aluminio original, uno, dos y tres condensadores. Uno que tiene el positivo al tubo, no os lo perdáis, el positivo al tubo. Y los negativos, los tienen aquí a este punto. Y luego tienen dos positivos por la parte de abajo, que son los dos terminales que aparecen. Y el tercer terminal, que es el de masa. Y esto es, el positivo este, es la carcasa. No os lo perdáis, la carcasa del tubo. Por eso lleva, aquí debajo, no sé si os fijaréis, aquí debajo, lleva una anilla de material aislante, que a mí también me llamó mucho la atención al principio, y la anilla esta metérica, que es la que hace el contacto al tubo. Luego, aquí dentro había tres condensadores. Y yo, al modificarlo, y ver aquí debajo solamente dos patitas, deduje que había solamente dos condensadores. Bueno, pues hay tres. Sorpresa, sorpresa. Entonces, como este condensador resulta que va en paralelo con la R11 y la R10, que las tengo aquí, bueno, pues me he cogido un condensador, que aquí lo tengo, 100 microfaradios, 50 voltios, y lo voy a colocar, y lo voy a colocar aquí conectado. Y bien polarizado. ¿Y por qué sé que tiene que ser de 50 voltios este condensador? ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque he medido aquí, en bornas, entre aquí y aquí, de las resistencias R10 y R11, y me sale que tengo una serie de impulsos de alterna de menos 28 voltios de pico. Entonces, como mínimo, el condensador tendría que ser de 30 voltios, y como tengo uno de 100 microfaradios, 50 voltios, pues este es el que voy a utilizar, y lo voy a conectar ahora en un momentito. Y luego probamos la radio a ver si sigue haciendo el PUUUUUUU, que espero que se quite, porque creo que todo el problema va a ser esto. Ya he colocado el C12 de 100 microfaradios y 50 voltios en su lugar, y ahora voy a encender la radio encendida, y vamos a ver si ha desaparecido o no ha desaparecido el famoso zumbido. Vamos a esperar un ratito a que se caliente. Y bingo, bingo. Vale, queda un poquito de zumbido ahí. ¿Lo oís? Pero esto es mucho mejor que lo que había antes. Esto es muchísimo mejor que lo que había antes. Así que hemos acertado. Hemos acertado y lo que faltaba era el C12. Bueno, como me he quedado un poco mosca con el tema de ese pequeño zumbido que todavía queda ahí residual, con el condensador del valor que indica Philips en su esquema, estoy midiendo la tensión de rizado y quiero que veáis lo que me sale. ¿Lo veis, no? Me sale aproximadamente una tensión mínima de 10,4 voltios de pico, una tensión de pico a pico de 8,8 voltios de rizado y una continua de 5,20 voltios negativos. Así que he pensado que este condensador, aunque sea el valor que da Philips, es de pequeño valor comparado a lo que podría tener. Como no me cuesta trabajo voy a cambiarlo por uno de 450 microfaradios, algo así como casi 5 veces más de lo que tiene. Y voy a probar a ver si me disminuye todavía más esa tensión de rizado y el ruido, por lo tanto. Bueno, pues aquí lo tenemos ya, el condensador de 470 microfaradios, 35 voltios conectado. Y esa es la tensión de rizado que me sale. Bien, voy a ampliarla un poquito, perdonad. Ahí la tenemos. Ahora tenemos pico a pico 2,4 voltios. Así que ha disminuido bastante. Y aquí también ha disminuido desde el punto de vista audible. También se oye menos. Así que se va a quedar este condensador. Se va a quedar este condensador en el circuito. Y bueno, pues aquí voy a cortar el vídeo. Me queda pendiente el tema del potenciómetro y me queda pendiente el tema del ojo mágico que tengo que darle un retoque, ¿vale? Así que eso lo veremos en el próximo vídeo sobre esta radio. Si os ha gustado el vídeo, pues le dais a un me gusta y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós amigos, un cordial saludo a todos.